Pueden parecer visitas normales a este edificio de Ñuñoa o supuestamente potenciales compradores de ropa deportiva que habían visto por internet y que un vendedor dejó pasar a su departamento sin pensar en lo peligroso de dejar al descubierto la intimidad de su hogar. Lo que hasta ese momento no sabe la víctima es que uno de los protagonistas de esta cámara de seguridad va con un arma de fuego. El dúo pretende asaltar al vendedor e incluso le dispararán. Cometido en contra de un joven, un deportista seleccionado, a quien para efectos de sustraerle sus especies efectuó un disparo en el abdomen con salida proyectil en la zona del glúteo, generándole lesiones de carácter grave. Después de dejar a la víctima malherida, estos delincuentes salen del departamento con un bolso lleno de ropa deportiva. La trampa se había concretado. Engañaron al vendedor para asaltarlo en su propia casa. Ya habíamos visto una situación similar ocurrida en Santiago Centro hace un mes y donde falsos compradores de celulares enviaron a una mujer que vendía los aparatos en su departamento. Al momento de abrir la puerta de mi departamento, sacaron una pistola, me la pusieron, me pegaron, intentaron ahorcarme. Yo como pude, me defendí, pedí ayuda y el vecino saliera. El caso del joven en Ñuñoa ocurrió en julio pasado y el disparo en uno de sus glúteos lo mantiene aún en rehabilitación, para ver si puede seguir jugando básquetbol de manera profesional. Lo que sí, el disparo fue detenido por el OS9 de Carabineros hace tres días. Gracias a diligencia investigativa, sede de reconocimiento fotográfico y análisis de información, se logró la detención en la comuna de San Pedro de La Paz del presente sujeto. Se trata de Sergio Márquez Pérez, quien además tenía antecedentes por homicidio. Así de peligrosas pueden ser las personas que te puedes topar cuando vendes o compras algo por internet. De ahí que las recomendaciones sean más que necesarias. Que sea una compra de forma segura. ¿Y cómo hacerlo de forma segura? Haciendo esta transacción comercial en un lugar ojalá público, ojalá donde haya luz de día y sea un lugar seguro para que esta transacción no sea un riesgo para su integridad física. Además hay que tener en cuenta que en este tipo de transacciones no hay a quien reclamar si una de las partes es estafada. Recordemos que la ley del consumidor se aplica cuando se trata de la venta de productos entre un consumidor y una empresa. Pero esta no se aplica cuando se trata de ventas realizadas entre personas naturales. Por lo menos quien disparó al joven que vendía ropa deportiva quedó en prisión. La policía busca ahora a su acompañante que se mantiene prófugo.